Santiago y su mujer Antonia, Rafaela y el resto de residentes de este centro de mayores de Córdoba esperan con paciencia e ilusión la llegada de sus particulares reyes magos, taxistas cordobeses que les llevan a ver las luces de Navidad que adornan las principales calles de la ciudad. Porque uno ya la ha visto cuando éramos chicas y la ilusión, pero claro, ya viejas, pues van recordando cosas de cuando salía una vela a la tendilla, a la calle nueva, pues todas esas cosas, mientras que nos llevan el taxi, pues vamos recordando. Eso es buenísimo, salir a la calle y andas para arriba y para abajo, eso es lo que me tira a mí, también así. Este paseo por la ilusión, así se llama la actividad, la realizan los taxistas desde hace 10 años. El objetivo es que las personas mayores disfruten del alumbrado y del ambiente navideño que estos días se vive en la ciudad sin que las dificultades físicas de la edad sean una barrera para hacerlo. El objetivo es beneficiar a unas personas mayores, devolverles esos servicios y trabajo que han tenido bien en confiar en el taxi en general, pues dándole este humilde paseo. Este tipo de actividades ayuda a mejorar las condiciones de vida de las personas mayores, ya que tiene un efecto muy positivo tanto en su salud mental como en su estado anímico. Desde el punto de vista psicológico también es una forma de trabajar y fomentar la orientación a la realidad, que no pierdan el conocimiento de la época del año en la que estamos y, bueno, el bienestar psicológico que supone vivir la Navidad, ¿no? En esta edición, más de 250 personas mayores de 13 residencias de la capital han vuelto a recuperar la ilusión y a ser, un poco, ese niño que un día fueron.